26 de agosto, Día del Adulto Mayor, el Gobierno Regional de ICA, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, celebrando esta fecha, estarán desarrollando una campaña integral de salud gratuita, dirigida al adulto mayor, en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo, desde las 9 de la mañana. Atenderemos despistaje de cáncer de cuello uterino, de mamas, mamografías, ecografías, oftalmología, ginecología, análisis clínicos y medicina general, además de corte de cabello y otros servicios. Te esperamos este sábado 26 de agosto, desde las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas, el Distrito de Pueblo Nuevo. ¡Feliz Día del Adulto Mayor! Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Patricia Torres Sánchez, Alcaldesa, transparentando el cambio.